qué tal bienvenidos a este cuarto episodio de crónicas desde mi estudio en esta ocasión voy a hablar acerca del remixer david morales les voy a presentar tres discos de mi colección podríamos hablar bastante de david morales pero por cuestión de tiempo nos enfocaremos nada más a la presentación de estos tres discos que los escogí dentro de mi colección que tengo de él porque primero les voy a presentar el disco que con el que podría conocer el trabajo de este excelente dj estamos hablando de un tema de 1987 si mal no recuerdo yo conseguí este disco en 1988 y fue escuchando una estación de radio dedicada al house en atlanta georgia escuché este tema y me llamó mucho la atención y automáticamente compré el 12 pulgadas es un tema a cargo de imagination se titula instinctual es un tema de 1987 y más o menos en esa época fue cuando se mal no recuerdo 1988 creo cuando david morales se une al legendario frankie knuckles y crean lo que viene siendo death mix productions que ha dado increíbles para todos los remixes para todos los amantes de este género es un discaso un tremendo tema imagination no se se acuerdan de esa agrupación y con un tema que tuvieron en 1982 83 es just for just for just an illusion creo que se titula just an illusion es un tema muy bueno muy bueno y me llamó mucho la atención así que con este tema con este tema inició lo que ven lo que vendría siendo mi colección de el buen david morales después nos vamos empezamos hasta mil novecientos noventa y uno con un tema de la increíble banda de la soul hip hop que no conoce a de la soul con sus tremendos temas y fue el señor david morales que le dio un toque especial a este a esta canción que se llama roll skating jam name saturdays es una canción increíble o más bien la versión es increíble esta la escuché por primera vez aquí en una discoteca que existió en cozumel que se llamó escaramuja fue una un club muy legendario en todo el sureste aquí del país y podría podría decir que también fue conocida en algunas ciudades de de méxico desgraciadamente pues cerró sus puertas ya a finales de los noventas y este tema lo escuché ahí y tuve la oportunidad de conseguir este disco hace como 10 años era un disco bastante difícil de adquirir y más en esa época increíble tema del la super banda de la soul aquí lo tienen y ese va a ser el segundo tema que vamos a escuchar en esta semana esperando que les agrade y bueno como tercer tema fue o más bien es un disco que siempre quise tener desde que escuchar desde que escuchar esa canción me enamoré de ella y realmente muy muy difícil de conseguir este disco en perfectas condiciones y los pocos que hay en europa pues es una odisea traer discos he optado mejor ya no por no hacerlo porque he tenido varias experiencias no muy buenas no tanto con el correo internacional sino más bien con el correo nacional que no tienen cuidado y realmente invertir en un disco muy caro pues no vale la pena no la el riesgo y este disco me lo mandó un buen amigo un miembro aquí de del club del vinilo que me pidió no no nombrarlo y obviamente pues pues respeto su decisión le quiero agradecer por por haberme hecho llegar esta pieza en muchas ocasiones he dicho que siempre quise tener este disco y amigo te agradezco por por haberme lo regalado es una de las cosas que tengo que agradecerle al haber iniciado aquí en el canal de youtube que he conocido o conozco gente increíble grandes amigos grandes hermanos podría decirle muchas amistades gracias a todos ustedes por seguir dándome las fuerzas para continuar a pesar de todo de todos los baches que ha habido seguimos aquí tratando de llevarles diversión y pasárnosla bien así que les presento el disco que me hizo llegar este amigo y que cumplió con un sueño un sueño que tuve durante tantos años y se trata del tema de Lisa Stansfield wow tremenda voz con su tema de 1990 why did i do to you versión moral ex mix increíble 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 me me encanta me encanta así que les presento el discaso que se va a hacer al revés que se va a hacer el último tema que vamos a escuchar en esta semana en esta semana en esta semana dedicada al buen David Morales Lisa Stansfield what did i do to you uno de los temas también que me gusta mucho de Lisa Stanfield tiene unos temas increíbles unos temas que que de verdad cada vez que los escucho me dan emociones distintas así que amigos ya está los invito a que estén pendientes de estos tres episodios que vienen dedicados al señor David Morales y así que muchas gracias espero que estén muy bien les deseo éxito salud y bendiciones un abrazo dios me los bendiga y como siempre decimos hasta la vista de Ives cuídense mucho un abrazo chau chau un abrazo